Me siento ya revisado como grupo también la gente que nos acompaña, supongo que también la otra lista también, porque seguro ya hacía más de seis años, por ejemplo, que la comisión actual estaba inactiva en el barrio de trabajo social. Vemos también, por ejemplo, lo que era el salón criminal, que también ya hemos tratado de querer sacarlo adelante, y que la gente, por ejemplo, se integre y se interese, por ejemplo, en cambiar la imagen del barrio, más allá de la decisión que tome de una lista u otra, ¿verdad? La idea, por ejemplo, es que justamente la gente apueste al cambio del barrio, que es la idea que nosotros apostamos cuando venimos al barrio a trabajarlo socialmente.